que onda chicos y chicas, un gran ola de parte de gran TMM3D, o sea 13 Luxocraft uff, que tiempo no? hace tiempo que no subo video vale? estamos en otro episodio vale? y vamos a seguir donde lo dejamos chicos, fuera de cámara estoy picando como un loco super loco Netherite, y se encuentre así que como ejemplo como este bueno, ahora me tomo la poción de resistencia al fuel y 3, 2, 1 voilà! eh! ojo! eh! no se tan oscuro vale? ok bueno picamos esta Netherite no sabia que tardaba tanto eh? ay dios! eso si cala, bueno aquí ponemos otra PIM3D ok vamos a bloquear, ponemos un bloque, no hay que ser gacho que vale ok chicos, avanzamos, avanzamos chicos chicas primero chicos vamos a picar toda la Netherite que nos encuentremos, ok? los gas como se oyen va? según dijo un desarrollador de Minecraft que el consumidor del gas son este... creados por sus mascotas los gatos, no mas que el... con su imaginación bien chave ya los edito y los vale? miren, aquí estoy picando como un enfermo, cuidado un enfermo pero medio mental AI, bastante, ojo eh! para que vean que ah! ya se lo puse, no! yo aquí no encontré a pura mano dura y vamos a tratar de encontrar más si es muy cierto que encontré bien poquito pero bueno ok vamos a picar esto y lo encontraré pero no, joder hombre con que estos están bien pesados bueno chicos, picamos el Netherite en teoría bueno esto no es el Netherite, estos son escombros ancestrales que se me lengua la traba joder, que me pasa hombre joder, no sabía que se tardaban tanto y esto creo que tiene eficiencia en hidroquibilidad ok vamos a seguir picando a los que estaban por aquí donde estaban? donde estaban? que no me acuerdo ah que tal ok chicos, picamos? ok chicos eh... a ver este... creo que por aquí también encontré, ahí iré, aquí también encuentré déjame pongo una porción de visión nocturna por aquí en la mano ah esta la piedra no va ocupada, le estoy aquí en tocada ya tengo 5, genial eh 5 ok, esto no se que es la verdad aquí se supone que debe de haber este... como es este, nos vamos a picar ok, esto no... no... no tenía en cuenta que estaba aquí esto esto es nuevo eh, ojo ok, ahí esta la piedra madre, no nos interesa por el momento aquí debe de haber mucho Netherite no sé por qué no aparece, hay rayos bueno, vamos a seguir camino recto porque al parecer, esa es una de las técnicas ¿cuánto dónde trae? jajaja no, que me rompió ah, el pantalón, el pantalón de hierro no, la sé, ¿por dónde vine? que no me acuerdo ok vamos a hacer un caminito por aquí fuera fuego, fuera fuego esta la capa... joder, ¿dónde vine? que no me acuerdo de dónde vine ohhhh ni a la gorda, que no me acuerdo de dónde vine chalo ok, vamos a... pa, picar ok, creo que voy a ir por aquí oh, no me perdía rayos, no, creo que sí vino no, no, miento miento no, ¿tenemos pa atrás entonces? aquí no, aquí no, aquí no por ahí todo este lado vamos, déjame pon bloques bloques para hacer un puente chupa, esto lo puedo tirar ok, joder pero no te caigas, hijo ohhhh hay hueón voy a poner bloques donde no es vale por aquí vine, joder que no me acuerdo bueno, vamos a explorar por aquí a ver qué onda se irá por acá qué mala memoria la mía, oh mmm, no, por aquí tampoco tiene pinta de ser... bridge tampoco, vale, nada ah, por aquí es, por aquí es, por aquí es por aquí es ok, por aquí es, por aquí es por aquí es entonces, sigamos recto ahí sí encontramos algo interesante bueno, lo que más importante es que hay que encontrar es esas escombros ancestrales esas escombros ancestrales, ¿no? no, no quiero esto, yo la verdad ok, aquí vamos a hacer el truco de la cama, ¿vale? ponemos cama aquí, cuidado ponemos esto por aquí y con escudo en mano BANG ese es un truquillo, ¿eh? para buscar método llámalo X es lo mismo, ¿vale? otro truquillo muy pro, ojo chequen no, a ver no es cierto, si es que la Z quiere jalar, ¿vale? joder el botón Z aquí no tiene pinta de haber nada, ¿verdad, chicos? mmm, no bueno sigamos entonces aquí vamos a poner otra cama, ok ¿cuántas camas tenemos? tenemos aquí ponemos bloque porque la expresión no nos afecta tanto como la armadura como en nuestra vida listo no tiene pinta de ver algo tiene pinta de ver algo bueno, ok no tiene pinta de ver nada ok, chicos, lo que vamos a hacer es tirar por aquí y poner una cama 7 7 nada mal, ¿eh? 7 nada mal, ¿eh? qué rayos qué mala suerte, ¿vale? sigamos en el teatro, ay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ok, aquí doblamos ok, aquí doblamos si vamos a buscar si vamos a buscar, chicos que nunca falte la esperanza de encontrar en la nativa ok, ¿cuántas camas nos quedan? última uff, la última cama vamos a hacer esto vamos a hacer esto ok, ok, vamos a hacer esto tapamos por aquí tapamos, tapamos, tapamos y, eh, picamos por aquí y... pa' acá a ver mero chicos, pero que encontramos miren lo que hay ahí ojo ojo un consejillo por ahí, ojo cuando vayan a encontrar netherworld usen el de las camas pero cuidado siempre usen escudos si el armador me encanta con protección contra fuego o, este... ojo que se me acaba la explosión yo voy de temerario, ¿vale? también tomo las posiciones de fuego bueno, miren, en contra netherworld siempre piquen así en forma de cruz si te encuentras aquí venga para allá o venga para este lado depende siempre está entre 30 bloques a 27 son un toque de grupos vamos a intentarlo si no echamos pa' tres ok encontramos como es por aquí vamos a picar este 25 bloques por aquí si no una, dos, una, dos quitamos esto una, dos, una, dos una, dos bueno y como no encontramos nada tenemos que picar por una cruz si no hay nada los siempre tenemos que acercar pueden ir para acá y si no así, pa' este lado así, pa' siempre por una cruz hay más posibilidad de encontrarlo así que encontrarlo así al azar un consejillo nooo ojo 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 piedra negra piedra negra esa es piedra negra esa es piedra negra para que sirve si le voy a ir para piedra ok, aquí tampoco no hay nada nada ok ok de repente te bloquees hay más o menos la distancia intento juntarlo ok, vale ah, por aquí si no hay nada ni modo, echamos pa' atrás que también hay que ir hay que ir a ver un un bioma que nos falta ahí ves que esto resulta útil ojo ojo que me faltan cuatro debe estar por aquí cerca bueno chicos, no tuvimos suerte a veces este funciona eso Pedro ah, aquí cae aquí cae aquí cae aquí cae vale aquí hay una ok vamos a ver que a ver que hay aquí vale no, al parecer no hay nada bueno así con esa así con esa NetaRite pero si este pues si quieren encontrar más rápido NetaRite hagan ese mini truquillo ay dios por donde vine oh, siempre me pierdo chable era por aquí 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 ok, era por aquí vale, picamos esto chicos, chicas que tal, otra vez estamos otra vez aquí y este en total encontramos nueve NetaRite no hubo suerte con ese truquillo de de la búsqueda que les comenté pero si a veces la mayoría de las veces sí funciona ahí voy entonces tiramos para atrás bueno vamos a ver el último bioma que nos queda por ir que sería el de volcano ok el sí, ándale creo que se llama así o no me acuerdo como se como como lo pusieron siempre aguas con estos joder joder porque aparecen estos de aquí joder aspecto de fuego sí señor este creceo esta es mi mi cueva para buscar NetaRite de rato busco por aquí bueno bueno nueve escombros ancestrales escombros en sí vale subamos sube muy lento Dios ok vamos a ponernos posiciones a mano ok bueno ok chicos sigamos este es un mini truquillo también que sirve para ir muy rápido al Nether y más si ponen hielo uno y irás el doble pero bueno vamos 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 hay que ir hay que ir a ver ese nuevo bioma y más que antes chicos antes de ir a ver ese nuevo bioma este quiero quiero conseguir este bloques de hueso para porque quiero decorar una cierta parte de una arte secreta que luego les mostraré a que sirve y necesito bastante vamos al valle de las almas bueno el valle de arena de árboles vamos 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 brincando brincando sí 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 pero pero qué es esto el valle de la el valle de arena de almas verdad bueno a lo largo que vinimos cuidado ok aquí está repleto de gas y de esqueletos aquí hay que tener mucho cuidado mucho cuidado más porque ese fuego surquema bastante quita el doble que el juego normal hay que buscar un hay que buscar un ay creo que lo vi pero hizo a ver pasamos de los esqueletos vale bueno subí el el video mostrando el valle de arena de almas de este buf está oscurope ahora 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 con tu gas me vas a pagar ay no por aquí no es no cuidado con ese fuego cuidado con ese fuego vamos por aquí ok vamos a empezar a encontrar estos dichos fuera 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 bien pesados bien pesados ahora no te ves quemado tu venga hombre si este es el valle de las arena de almas el video me va a pasar en el medre ojo bueno yo nada más quiero mostrarlo vale otra vez no se quise porque en el video anterior no se vio ni papa así que me disculpia por esa querida que soy sorry ehhh no encontré lo que quería así que llegamos para atrás mmm joder cuantos bichos que hay aquí es el berruga no de donde viene ah por acá joder que me lo matare joder que me lo matare joder maritos gas los escondemos por aquí las que me lo dejé para después porque están no ayudan a subir mucho la vida así que me pongo las chuletas joder esos escuelos que están bien pesados y se me acaban las efectos de pociones 3 2 uno ya se acaben por favor por favor se acabo una por la que tengo de ok que lento reglito generas, eh. Ojo. Ah, ya vi, la entrada. Aquí vamos muy lento. Vamos, chicos. Ahora vamos de aquí. Contemplen. Él va a ayudar en armas. Bueno, ya me voy. Cuidado. Cuidado. Dale, dale. Dale. Quémate. Dale. Joder. Ándale. Sí, vamos, chicos. Vamos al último y... nuevo bioma que nos espera. Que está aquí al lado. Qué bonito se ve, ¿no? Pero vamos al nuevo bioma. ¿Qué es este? Un mar pan volcán. Sí, ya se empieza a ver así de color gris. Cuidado porque aquí sí está bien cañón. La cosa. Joder, sube, por favor. Ah, no, no manches. Joder, con los gas. Qué pesados, eh. Qué pesadilla de gas. Aparece cuando uno nos espera aquí ya. ¿Qué? ¿Qué? Ya deja de estar fregando las pelotas ya. Ay, bueno. Eh... Ok, chicos, vamos a ponernos, este... Para cuidarnos del camino, vamos a ponernos dos pilares por aquí y por aquí. Ok. Y estos bichos abutan bastante, así que estos quitan bastante ojo. Bueno, pasamos de ellos. Y este es el nuevo bioma. Bioma de volcán. O basalto de él, no me acuerdo cómo se le llama en inglés. Ahorita hacemos una miniatura de chicos que por aquí vine. Primero, es que siempre hay que tener, este... Hacer un camino y hacer una señal por donde se vino uno. Ahorita, chicos, ¿qué les parece el nuevo bioma? A mí me encanta este bioma. Más porque se encuentra más neta ahí. Sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Qué les parece, eh? Ojo, nuevo bioma, eh. Vamos a picar su, este... Bloque, que es el basalto. Vamos a picarlo, sí. Para que hay quien sabe. Ok, nada mal, vale. Perfecto, cuidado con ese. Aquí abunda bastante la crema de magma. Cuidado. Aquí ya nos matamos con la mano. What? Perfecto. Vamos, venid. Uniguar, venid. Tengo miedo que me revienta la armadura de... Ok. Vamos a hacer un poquito de exploración y ya lo tiramos para atrás. Tiramos para atrás, chicos. Ay, porque este... Este bioma también bonito, ¿vale? Ok. Ya tenemos esto por aquí, ¿vale? Vamos, calmado. Cuidado con esos... Me tengo, este... Me da pendiente de esos, este... ¡Ay, hijo de su! Esos quitan bastante, ojo, eh. Ok, vamos a ver. En tercera persona, ¿vale? Cuidado con el... Con el... Con el agua. Que bonito se ve todo. Que bonito, ¿va que sí, chicos? Chicas. Que bonito se ve esto. Es bellísimo. Joder, con los gas, hombre. Otra vez. Ok, chicos. Es más que aquí la dejo, ¿vale? Aquí en este maravilloso... Joder, hombre. Tira para atrás. Joder, hombre. De que va... Pesados. Ok, chicos. Espero que les haya gustado y... Click, click y suscribíos. Nos vemos en... En otro video. Bye.